Solo quería estar en un mundo solo contigo 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 Solo contigo quería amanecer, en la guarda contigo el cielo ver Con unos mates nos sentimos bien, soltamos unas barras y nos sale de diez Y no sé cómo es esta vida sin ti, una vida sin dulzura pero con frenesí Solo quiero soltarme a tirar unos bit y tirarnos en el agua con tus ojos en ti Solo quería estar en un mundo solo contigo Solo quería estar en un mundo solo contigo Solo, solo contigo, eso sí que es un delirio Me pierdo en tus labios, me pierdo en lo vivido Y al final solo tengo un destino al que llegar En la bahía o en la farola, solo me queda surfear Solo quería estar en un mundo solo contigo 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 Subtitulado por Jnkoil